La ex separadas tuvo un gesto con su, ex, amiga luego de tres años de distanciamiento. La China Suárez y Jimena Accardi eran íntimas amigas pero, tras la muerte de Santiago Vázquez, el hermano de Nico en 2017, su amistad se terminó abruptamente. Lo que sucedió es que la ex separadas, no se sintió acompañada en ese duro momento y decidió distanciarse. Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos, y de la forma en que nosotros sí estuvimos, incondicionalmente, con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, había dicho Accardi hace tres años. No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo, ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después. Así con la familia, los amigos, la pareja, puedo no tener rencor y disculparte, pero, igualmente, alejarme. No voy a seguir en el vínculo haciéndotela pasar mal. O se corta o se empieza de cero y está todo bien, agregó. A pesar de la distancia, al enterarse del fallecimiento de Hugo, el papá de Jimena, la China decidió expresar sus condolencias vía Instagram. Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas, seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Jimmy Accardi, te abrazó, escribió. Luego de este gesto, la periodista Juario descubrió que Jimena decidió volver a seguir a su, ex, amiga en las redes sociales. Por su parte, la China había comenzado a seguirla días antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!